Hola familia, gracias por acompañarnos. Este es un avance informativo de la Central de Noticias. El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Julio Campos, dijo que están analizando interpelar a varios funcionarios del gobierno, varios funcionarios del gobierno, por una supuesta compra de alcaldes de esa organización política para que pasen a formar filas en el PRM, algo así como similar a un transfugismo. Mientras que el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Eugenio Sedeño, aseguró que lo que pasa con el PLD es que han entrado en un periodo de disolución. ¿Quién dirá la verdad? ¿Quién dirá lo contrario? Bueno, ya veremos. Les esperamos. Recuerde, a las 6 en la emisión estelar de la Central de Noticias y una vez más conectamos con nuestra programación regular. Mantenga la sintonía. Nos vemos en una hora con un nuevo avance informativo.